Hola amigos, bienvenidos. Vamos a usar la función de espacio generativo de TotoShopBest, así que puedes entrar desde el menú edición, espacio generativo, o lo tiene acá también espacio generativo. Estas funciones son espectaculares, así que vamos a probar todo esto que está increíble. Obviamente antes voy a crear un archivo nuevo, en mi caso voy a hacer una hojita A4, A150, vamos a ponerle IADPS como para que haya un nombre que acá pueda colocar los elementos que voy a trabajar. En mi caso voy a ir a edición, espacio generativo, y ahora sí vamos a aprovechar sus funciones. Como podés ver, tengo Alt Image, todas mis imágenes, cosas que yo fui haciendo, inspiración, con prompts que me ofrece Adobe, que puedo copiar y editar a partir de ahí. Tengo un filtro con el que yo puedo buscar desde palabras claves que usé para mis prompts, como algún dato que por ahí no estaba en la palabra clave del prompt que usé, pero lo detecta en la misma imagen, cosa que es genial. Mis filtros en todo caso, la vista de historia, la vista de detalle con el prompt para abrir, usar la configuración, los detalles que usaron, etc. La verdad que está espectacular. Lo que voy a probar en este caso es lo siguiente. Por ejemplo, ya que estamos cerca de Halloween, vamos a poner calabaza, calabaza, calabaza tenebrosa, detrás hay un árbol, y al fondo una casa, tenebrosa también, tenebrosa. Sensación de misterio. Vamos a ponerle calabaza, calabaza malvada, para variar un poco, para ir alternando, ¿no? Vamos a ponerle widescreen y efectos, vamos a abrir la revista y en principio vamos a probar esto. Esto es exactamente igual que en Adobe Firefly, con la diferencia de que además de los formatos de imagen, los efectos y las referencias, ahora tenemos variables que en breve te lo muestran. Vamos con el modo rápido, para que lo genere rápido. Supuestamente tiene menor calidad que sin modo rápido, que tendría mejor definición, pero las dos funcionan bastante bien. En este caso genera rapidísimo, no solamente con un solo prompt, sino con varios al mismo tiempo, y la verdad que esto me encantó. Bueno, mira, vamos a ver algunos resultados. Está muy bueno, bastante bueno, bastante bueno. Esta me gusta, la voy a usar seguramente. Esta me gusta más, así que la voy a marcar como favorita un segundo, y me da una gran idea, así que vamos a ir acá al lienzo, vamos a hacer una capita, voy a activar mi ventana de colores, y vamos a hacer algunas cosas muy, muy sencillitas. Por ejemplo, me gustaría que el árbol, que está ahí, perfecto, esté así, que haya como algunas ramas, así, estaría muy bueno. Vamos a hacer un piso por detrás, ahí, vamos a poner un piso, el piso va a ser medio verde así, ahí, está, y algo así. El árbol, acá lo tengo, vamos a dejarlo así, tal cual que entienda que es un árbol, y lo que estoy haciendo es crear una especie de estructura, porque si está muy bueno el tema de de los estilos, y que nos vaya entendiendo, pero el tema de la estructura es como también, otro gran gran tema. Así que voy a tratar de, nada, generar como si fuera una especie de como te puedo decir, estructura o composición de cámara, vamos a darle ahí, que esté la calabas ahí, me gustó mucho la idea de la luna, no la había pensado, así que vamos a poner acá la luna, ahí, como viste ahí, y vamos a colocar por último, con otro color, esto porque de alguna forma estoy marcando haciendo, los aspecto de la imagen de la composición, va a ir como más por atrás, ahí está, si, y fíjate que, no sé si lo va a entender. otro color, muy fea esa casa, pero bueno, vamos a ver que entiendo, listo, y me gustaría que, bueno, creo que si hago solo esto, se va a entender, o eso espero, ponemos archivo, vamos a exportar, exportar rápido, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ponerle esto, y entramos de vuelta, edición, espacios generativo, ahí estamos, y ahora sí, esta vez le voy a pedir que la referencia sea, por un lado, el estilo visual de esta, esta me gustó mucho, así que vamos a decirle que me use esto como estilo, que era esta, acá, tres puntitos, le digo estilo de referencia, no sé cuál es la marca, y le digo acá abajo en, perdón, en referencia, acá, subir una imagen, es esta, ahí está, ahí la carga, y listo, con estas dos combinaciones, y la fuerza, sea, bueno, yo lo digo al 50%, si lo doy menos, es más creativo, más libre, para Adobe, con la tecnología Farclay, para la derecha, es como más estricto, con respecto a lo que le estoy pidiendo, así que vamos a dejarlo ahí en intermedio, y vamos a agregar una variable, que esto es a buenísimo, vamos a poner calabaza malvada, le pongo doble clic en la palabra malvada, y apretar acá en variables, y se puede también poniendo corchetes, vamos a poner malvada, vamos a ver misteriosa, y vamos a ponerle risa, corriendo, ahí está, bien, vamos a darle a generar, fíjate que me hace tres opciones por cuatro de los resultados, con lo cual doce resultados, vamos a darle a generar, y en tiempo real, y casi que récord de gría, nos va a dar estos doce resultados, ni más ni menos, lo que está bueno, es que puedo ir haciendo modificaciones en el proceso, y no estoy siendo tan específico con el prom, estoy la verdad que siendo medio estándar, ahora en breve pongo uno más avanzado, y la verdad que wow, 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 ahora vamos a ver desde acá, me encantó, me encantó este resultado, me encantó este resultado, mirá la luna, bueno acá ya no es tan como la luna, pero tiene cosas, este es espectacular, yo me la voy a guardar como favorita, no la puedo creer, y eso que me faltan ver todas, ahí está esta otra luna, bueno, uff, están todas buenísimas, tal vez no fue, no hay mucha alteración en el tipo de calabaza, pero la verdad que está espectacular, y la casa está buenísima, mirá, esta como dice la voz, me la pasé, eso yo no se lo puse, pero me encantó, y si lo hubiera dibujado, mirá, voy a usar, creo que esta, aunque esta también me gusta, pero me gustan todas, bueno, voy a usar esta, y vamos a darle a, primero favorita, obviamente, le puedo pedir, le puedo pedir abrir, que me la abré como documento nuevo, o que me la agregue junto con el proyecto mío, así que, me gustaría, esta imagen, por ejemplo, vamos a hacerle de acá, esta, esta imagen me encantó, también me gustó la de los musuladitos, que acá hay una, muy buena, y me gustaría también, esta, que tiene una buena resolución, la luna que está allá, perfecto, y aquí le digo, abrir, o abrir, todas las imágenes, en mi documento actual, como variantes de la capa, no como capas separadas, vamos a darle a abrir, ahí las está agregando, vamos a darle su tiempo, y ya lo tengo, bien, mirá, me la insertó justo en el medio de todo esto, lo voy a traer hacia arriba de todo, y en la ventana de propiedades, tengo las tres alternativas, como para poder decidirme por uno, la verdad que están buenísimas, y algo que está muy bueno de acá, es que si voy a la vista del 100%, puedo ver que la calidad es bastante, bastante buena, y eso que usé el modo rápido, no me puedo quejar, recordá siempre que la vista del 100% es para comprobar si realmente la imagen se va a ver en buena calidad, y ahora, fíjate, si yo, desactivo está acá por un segundo, activo y desactivo, mirá en cuanto corresponde a la imagen de atrás, la verdad que es espectacular, espectacular, lo único que haría sería, que vamos a sacarlo un segundito, y vamos a generar una selección, de todo esto, vamos a ir a abrir la selección, y le voy a dar a generar, generar, y que genere lo que está faltando, la verdad que está muy, pero muy bueno lo del espacio generativo, que permite un montón de cosas, y mientras más específico seas, en lo que buscas, en como lo buscas, en como lo queres, en las variantes, y todo ese tipo de situaciones, va a ser espectacular, bueno, el resultado, que decirles, yo creo que, me quedo con la boca abierta, es poco, increíble, yo me voy a quedar con esto, me encantó, y lo que voy a hacer es algo más, porque tengo acá un prompt especial, para compartirlo, porque me encantó, estuve probando, bien, y mira esto, vamos a probar algo nuevo, vamos a entrar de vuelta en el espacio generativo, acá fue mucho más específico, con lo que yo quería, vamos a eliminar las muestras, vamos a crear, eliminar todo, vamos a comenzar de vuelta, en este caso, vamos a algo distinto, un landscape, ahí está, landscape, ahí está, control de corta, vamos a pedirle que en efecto tenga hiperrealista, y no mucho más, y dice así, toma desde abajo, de una calabaza de Halloween, en la entrada de una casa, en el patio de la entrada, hay lápidas, árboles a los lados, la casa está en el fondo, y está, donde pongo toma, fíjate que tampoco hace falta ser un gran escritor, está decorada con telarañas, murciélagos, velas, sensación de miedo, amigable, todo rápido, vamos a darle a esto, que genere, facilito, ahí lo tiene, ya está, ya está, así de simple, por favor, bien, voy a hacer clic en esta, y me voy directamente a la vista de detalles, decíme si esto no es espectacular, esto es espectacular, lo que está bárbaro, es que viendo más o menos el estilo, después podés pintando como yo pinté, o con vectores, inclusive, tratar de darle una vista diferente, esto realmente chicos, es increíble, así que aprovechenlo, yo estoy, que no puedo más de la locura, y ni hablar, si combinamos, con otras cosas más, así que, pruébenlo, es espectacular, ¿qué más tengo para decir? No lo sé, me encanta todo esto que está pasando, y lo que se viene, gente, nos vemos en un próximo video, Chao.